La Corte Internacional de Justicia, CIJ, concedió a Colombia la soberanía en el mar Caribe de siete callos del archipiélago de San Andrés, así lo afirmó el presidente de la CIJ, Peter Tomkam. La Corte concluye, Colombia y no Nicaragua tienen la soberanía de los callos Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo Nuevo. Por otra parte, Tomka indicó que el tribunal concedía a Managua un área marítima más allá de 12 millas de los callos de Serrana y Quitasueño al norte y otro espacio al sur, de los de Albuquerque y Este Sudeste, pero confirmó el espacio marítimo colombiano en torno al resto de las islas del archipiélago de San Andrés. Con la nueva delimitación que confirma la soberanía de Colombia sobre las islas y las callos del archipiélago de San Andrés, la Corte rechazó traspasar al este, más allá de la isla Roncador, la frontera que hasta hoy establecía el meridiano 82.